¿Pero qué capítulo acabamos de leer, Nakamas? Por un lado tenemos a los Piratas Rocks, por el otro a Roger, por el otro a Garlin. Para variar, llega Garp. ¿Qué capítulo más roto? One Piece capítulo 1096. Kumachi. El capítulo empieza con el inicio a la cacería de nativos. La gente de God Valley empieza a correr por sus vidas, mientras son perseguidos por los Tenryubitos, Garlin y otros cuatro caballeros sagrados. Ahora cambiamos de escena a Marineford. Kong informa a Garp que algo grande está por pasar en God Valley y le ordena que vaya. Pero Garp en ese momento estaba tomando sol en una playa de vacaciones y escuchando música, pero decide interrumpir sus vacaciones cuando escucha que Roger estará involucrado. Se muestran unos paneles en Hachinosu donde unos piratas hablan sobre que Rocks se ha ido de la isla. En God Valley la cacería de nativos está tomando lugar e Ivankov aparece para ayudar a un grupo de esclavos que estaban siendo perseguidos por los Tenryubitos. Mientras tanto, vemos como Garlin está montado en lo que parece ser un avestruz cazando nativos. En el otro bando de los esclavos vemos como Ivankov había logrado romper sus esposas. Y Ginny, quien es una experta en robos y en las comunicaciones, había filtrado hace unos días a otros piratas sobre el evento de cacería que iba a celebrarse en la isla. Ginny e Ivankov habían descubierto que los premios de la cacería eran cofres con frutas del diablo. Y junto con Koeman diseñado un plan de escape donde se van a tomar dos frutas para luego escapar. La Uo Uo no Mi modelo Senryu y la Nikyu Nikyu no Mi. Es en ese momento donde afuera de la isla comienza a escucharse explosiones y se ve que un gran barco del gobierno ha sido destruido por un gran barco que va atacando todo a su paso. Es nada más que el barco de los piratas Rocks. Y es ahí donde se nos muestra un panel con todos los miembros importantes de la banda. Al frente está Barba Blanca, quien tiene a Baking subida en su hombro. Al lado de él está Gloriosa, quien está vestida exactamente igual a Hancock. Y también Shiki, Shiki, quien ya tiene su espada desenfundada y está listo para pelear. Atrás de ellos están Big Mom, quien en una mano tiene a Prometeus. Está caído el Capitán Yong y más abajo están unos paneles enfocando la cara de cada uno de los miembros de Rocks. Donde también se alcanza a ver Wang Chi y a quien parece ser Silver Axe. Pero el descontrol no acaba aquí Nakamash. Ya que en otro lado de la isla está pasando lo mismo. Hay un gran barco atacando todo a su paso. Lo cual confunde y enoja a unos tenribitos que ven que su juego está siendo interrumpido. No solo por los piratas Rocks, sino que también por los piratas de Roger. En este panel a Rayleigh y Gaba se les ve con el mismo diseño que tenían en el flashback de Roger. El único que tiene un nuevo diseño es Roger. Quien no tiene su gorro pirata y tampoco su bigote. Esta vez lleva orgullosamente su sombrero de paja. Por cierto, se parece bastante a Ace, ¿no creen? Viendo todo esto, Garling se pone en posición de combate y llama a los demás caballeros sagrados. En ese momento vemos que también llega Garth junto con Bogart y un gran grupo de marines hacia God Valley. Listos para iniciar una gran batalla que cambiaría el curso de la historia de la piratería. Y en medio de toda la confusión y el caos, Kuma y Bankow logran hacerse con las frutas del diablo que tenían como objetivo. Pero no todo iba a salir tan bien para ellos. Ya que Big Mom aparece y le roba la Uo Uo a Bankow. Kuma al ver que es probable que a él también se la quiten. Se come rápidamente la Nikkyu Nikkyu Nomi. Y Bankow lo felicita de haber logrado comerse esa fruta. Pero en ese momento, una onda de choque golpea a Kuma. Precisamente en la cabeza. Resulta que es nada más y nada menos que Saturno. Es el mismo ataque que dañó a Bone y a Sanji en los capítulos anteriores. Pero Saturno no está a transformar un demonio. Pero igual vemos que hay fuego a su alrededor de color negro rodeado por rayos. Kuma le dice que este mundo no es normal. Porque alguien como él nació siendo muy poderoso. Y él es un esclavo. Si él fuese poderoso, usaría su poder para ayudar a la gente. Al igual que Nika. Saturno le responde que por eso, los de su tipo deben ser erradicados. Pero lastimosamente, Nakamas, la escena cambia. Y nos vamos alejando de la pelea de God Valley. Solo leyendo las siguientes líneas. Roger grita, detente, Rox. Y este le responde, no te metas en mi camino, Roger. Así es, en ningún momento podemos ver a Rox. Ahora cambiamos de escena y estamos en el reino de Sorbet. Donde están Kuma y Bankow y Ginny. Habrían logrado escapar mientras se producía un incidente de God Valley. Kuma se encuentra rezando, mientras los otros dos lo acompañan. Y se dan cuenta de que sus palmas han cambiado a una forma igual a las patas de un oso. Unos días después, Bankow decide zarpar y se despide de Kuma y Ginny. Quienes se quedan solos en Sorbet. Tras esto, Kuma y Ginny empiezan a trabajar como leñadores para poder sustentarse. Mientras Kuma iba de camino a vender leña. Unos niños le comienzan a tirar piedras. Lo cual enfada mucho a Ginny. Quien les da una buena golpiza. Estos niños después serían sanados por la habilidad de la fruta de Kuma. Quien en un acto de bondad les perdona que le hayan tirado piedras. Y les absorbe todo su dolor de sus cuerpos. Exactamente igual que lo hizo con Luffy. Al final del capítulo vemos a Kuma y Ginny. Quienes a pesar de no tener mucho están cenando felizmente. Kuma bromea con Ginny ya que ella parece tener mucho apetito y no se cansa de comer. El capítulo termina con Ginny y Kuma llorando mientras miran al horizonte por la ventana. Por cierto, la próxima semana sí hay capítulo. Y bueno, Nakamas, qué capítulo más descontrolado. Pero no puede ser, Oda. No nos enseñó quién es Rox. No nos enseñó la pelea de God Valley. No puede ser. Nos dejó con más ganas. Me pregunto si esto lo volverá a retomar en un futuro para un suceso muy importante. O simplemente saldrá en una película. Lo cual sería ¡Wow! Ahora está confirmado que Ginny es la mamá de Bonnie. Vamos, queda clarísimo. Y también confirmado que ya se suponía se notaba que Garlen es el papá de Shanks. Y es que Oda es tan genio, Nakamas, que las palabras que le dijo barba blanca a Shanks, que al verlo aún recuerda la cara de él, por eso le duele su cicatriz, cada vez toman más sentido y cierra más argumentos de hace 20 años. Cuando vimos a los zombies de Thriller Bark, y se los mencionó en ese entonces, que ellos pertenecían a una tripulación muy poderosa. Y sí, era nada más que la tripulación de Rox. Qué tan poderoso era Rox, que perdió contra Roger. Bueno, mejor dicho, tan poderoso era Rox, que tuvo que unirse Roger y Gar para derrotarlo. Pero, insisto, Oda es estas cosas a propósito. Ojalá en algún punto veamos esta batalla, nos la tiene que mostrar, no puede quedar así nomás. Tenemos que ver quién es Rox, a quién se parece. ¿A Barba Negra? Puede ser. Por cierto, ahora sí vimos una pequeña viñeta del Capitán John. Pero yo creo, Nakamas, que Capitán John no es para nada el papá de Keith, como había teorías del pasado del fandom. No se parecen en nada. Pero, ¿ustedes qué creen? Déjenlo en los comentarios. ¿Les ha parecido un gran capítulo? Por cierto, no olviden suscribirse al canal. Dale un buen like si les ha gustado el video y compartir, para que la comunidad siga creciendo. Este arco de Ejet creo que ha superado mucho a Wano. O bueno, no lo sé, Nakamas. Esto dejó a gusto de cada quien, pero increíbles flashbacks. La historia de Kuma. Buah, este arco está excepcionalmente de los mejores. De los mejores, sin duda. Sin duda. A esperar la próxima semana, Nakamas, ¿qué nos contará en el capítulo 1097? Agárrese que en el 1100 Oda va a preparar algo increíble. Estoy seguro, ¿acaso vendrá Drago? Así que conmigo nos vemos en un próximo video de las curiosidades de este capítulo, que hay que abrarlas. Nos vemos en la próxima, Nakamas.